En este 20, bueno, lo primerito es proyectar los puntos a todas las vistas. De manera perpendicular, o sea, de manera 90 grados. Se proyecta el punto A, ¿sabes? Se proyecta el punto A también hacia la lateral derecha. Y se proyecta este punto A de la vista auxiliar a la lateral derecha también, de manera perpendicular. Antes de empezar a leer, pues yo siempre le digo a ustedes que hagan lo más que puedan sin necesidad de leer. Y esto es lo más que podemos, es proyectar los puntos de manera perpendicular. Porque al proyectar los puntos yo puedo analizar que ya hay un punto A acá. Ahí quedaría el punto A. En ese cruce. Ahora podemos también ubicar ese punto A en la vista superior. Va a quedar por acá en la vista superior. ¿En dónde? Uno, dos, tres. Con estas distancias. Tiene tres centímetros. Y aquí tres centímetros. El rumbo norte. Pendiente 45 grados negativa. Sí, señorita. Sí, sí, vas bien. Un rumbo norte. Va a estar por acá. Pendiente 45 grados negativa, decreciente, que llaman. Pero, pero ojo porque, sí y no. Porque la línea se llama B A. Y B A es negativa. B A. ¿Es que quedaría arriba, o sea, arriba del A? Sí, es que aquí, aquí el ejercicio que te da es una información de B A. Pero tú no tienes B. Tú tienes A. Entonces tú debes hacer la línea AB. ¿Y no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque la línea AB es inclinada lateral también. Y L, inclinada lateral. Pero el rumbo ya no va a ser norte, sino que va a ser rumbo sur. Y la pendiente ya no va a ser 45 grados decreciente, negativa, sino 45 grados ascendente, o sea, positiva. ¿Ok? Y la longitud real, pues sí mide 4 centímetros. Eso no cambia la longitud real. Estos son los nuevos datos de la línea AB. ¿Ok? Entonces, al tener eso, entonces ya el rumbo ya no va a ser norte. O sea, el B ya no va a quedar hacia allá arriba. El rumbo es sur. O sea, el B debe quedar por acá. B no va a quedar hacia el norte, no va a quedar hacia arriba. O sea, no va a quedar como lo tienes. Como lo tienes, lo tienes mal. ¿Ok? Y la pendiente, 45 grados positiva. Entonces, en el punto A, hacemos el pH. Es una línea horizontal. ¿Ok? Creo que se va a cortar la comunicación. Entonces, te vuelves a conectar en el mismo link. ¿Ok? Y aquí, en el punto A, marcamos 45 grados de pendiente. 10, 20, 30, 45. Hacemos una línea, la cual debe medir. 4 centímetros. Me va casi ahí pegando con la línea. Y aquí me queda casi en la línea, el punto B. Creo que a ustedes se les sale. ¿Sí? Creo. Porque, como les digo, yo imprimí el ejercicio directamente del problemario. En cambio, los ejercicios, pues, que tiene esta señora, es como un escáner de los ejercicios originales. Entonces, no sé. Igual, si se te pasa, está bien. No pasa nada. ¿Sí? No significa que si se te pasa, te queda mal. O no sé si te quedó también así, igualito a mí. No, me quedó, de hecho, por fuera de la línea. Me quedó en la línea con mi cara superior. Ah, ¿en esta línea? No, o sea, más allá. ¿Más acá, por acá? Pero, espera, tú me monté. Ya, ya, cojo la longitud superior. Ok. Y debe 4 centímetros, ¿no? Yo la voy a hacer aquí de color azul. Para identificarla. Me quedó. Bueno, ese punto B se proyecta hacia la frontal. Listo. 4 centímetros, marcas el punto B y lo proyectas a la vista frontal. Y en la vista frontal a mí me quedó ahí. La línea, a ver. ¿Cómo hago si en la vista frontal ya está como en la superior? No pasa nada. Tú la ubicas ahí donde cortes y el punto te queda por acá. Entonces, tú colocas BF. Ah. O sea, B de la frontal. ¿Sí? Eso se llama, cuando le queda uno montado, se llama cotas negativas. Y tercera distancia. Tercera distancia a mí me quedó sobre la línea. Entonces, aquí me va a quedar también sobre la línea. Aquí me va a quedar el punto B sobre esa línea. Esta distancia aquí que fue cero, entonces aquí también cero. En mi caso. Y ahora se debe proyectar el B de la lateral derecha a la vista auxiliar A. Profe, ¿Usted cómo hizo para ubicar el punto B en la cara? ¿No? ¿No? Sí. Y nada para el lado por el derecho. Aquí en la auxiliar A, entonces, se cuenta 1, 2, 3. Distancias de la vista frontal. Entonces, desde tu BF hasta la línea vertical, cuentas cuántos centímetros hay y lo ubicas acá. Y para eso, esta línea previamente se debe alargar, ¿No? Aquí yo la alargué un poquito. ¿Bien? Ahora, la línea CA, hacemos lo mismo. No tenemos el punto C, tenemos el punto A. Entonces, hacemos una línea AC. Esa línea AC, tiene rumbos 60 grados, pero ya no Nord W, sino Sureste. Lo contrario del Norte Sur, lo contrario a la W es la E. Y la pendiente ya no va a ser 120% negativa, sino que va a ser 120% positiva. Y la longitud real, sí, 3 centímetros. ¿Ok? Ok. Entonces, nos paramos en el punto A de la vista superior y hacemos la cruz de rumbo. Hacemos esa cruz de rumbo Norte Sur Este y Oeste. Norte Sur Este y Oeste. Y hacemos el rumbo que acabamos de hallar, Sureste 60 grados. 60 grados C. Entonces, nos paramos centro en el punto A, alineado con el sur. Y contamos 60 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 grados. Y hacemos la línea. Y esta línea. Y esta línea ya tiene 60 grados Sureste. Esta línea que acabé de hacer es la línea AC. No sabemos dónde está C, todavía. Debemos hacerle una paralela para poder hallar la pendiente y la longitud real. Y listo. Pendiente y longitud real. Proyectamos el punto A, que es el único punto que tenemos. A esta vista le podemos colocar vista superior y vista auxiliar B. No auxiliar A, porque auxiliar A ya hay una A. Usamos otra letra, auxiliar B. Esta línea, repito, es paralela a esta línea de 60 grados Sureste. Proyectamos el punto A con distancia de la frontal. Uno, dos, tres. Distancia del punto A de la frontal a la línea de tierra. Tres centímetros. Me mide. Bueno, tres centímetros. Marcamos acá. Igual hemos hallado el punto A. Para hallarla pendiente en porcentaje, ojo al parche. Porque ustedes, pues, no saben eso de pendiente en porcentaje. Creo que Rosa no les ha explicado. Les ha explicado es pendiente en grados. Pendiente en porcentaje. Nos paramos en el punto A y hacemos un pH. El pH siempre debe hacerse. El pH es una línea paralela a la línea de tierra. Ahora, el pH se llama pH por sus siglas. Plano horizontal. ¿Ok? Ese pH me sirve para dividir el área en dos. En un área positivo y en un área negativa. El área positiva es hacia acá. Cerca de la vista superior. Y el área negativa es lejos de la vista superior. Negativa. Positiva. Porque está más cerca de la superior. La negativa está más lejos de la superior. ¿Ok? La pendiente es 120% positiva. Entonces, por el pH caminamos un centímetro. ¿Por qué uno? Porque sí. Siempre caminamos un centímetro sobre el pH. O sea, caminamos el 100%. El 100%. Caminamos un centímetro. ¿Ok? Ahora, hacia el lado negativo positivo, porque la pendiente es positiva, vamos a caminar el 120% de un centímetro. Es decir, caminamos 12 milímetros. 1.2. Caminamos un centímetro siempre y después nos acercamos hacia el lado positivo, nos acercamos 1.2 centímetros. Y aquí quedaría la línea, la cual debe tener 3 centímetros. Preguntas, dudas. Sí, ¿será que me puede explicar otra vez el pedacito? Sí, claro que sí. Esta pendiente, digamos que la pendiente no fuera 120%. Por ciento, digamos, digamos que la pendiente fuera 50%. Entonces, digamos que la pendiente fuera 50%. Positiva. ¿Ok? Digamos, digamos. ¿Vale? Entonces, por el pH caminamos un centímetro. ¿Por qué uno? Y ahora serían 5 milímetros. Serían 5 milímetros. O sea, el 50% de uno. El 50% sea la mitad, la mitad de uno. 5 milímetros. Y la línea sería aquí así. Digamos, digamos que la pendiente no fuera 50, sino 80. Positivo, 80%. Entonces, caminamos un centímetro. Siempre un centímetro sobre el pH. Y ahora, hacia acá, vamos a llegar 8 milímetros. 8 milímetros. Y ahora, y ahora la línea quedaría así. ¿Entendido lo de la pendiente en porcentaje? Y ahí, y ahí es cuando usted mide 3 centímetros para la línea de longitud real, ¿cierto? Y ahí es donde medimos, sí, por ejemplo, aquí 3 centímetros. Aquí quedaría el punto C. O si no 3 centímetros, aquí quedaría el punto C. Ahora, la pendiente, digamos que fuera 200%. Positivo, 200%. Entonces, caminamos un centímetro. Y ahora, ¿cuánto nos vamos a acercar a la superior? ¿Cuánto nos vamos a acercar a la superior? 2 centímetros, mami. 2 centímetros. 2 centímetros, muy bien. 2 centímetros y hacemos la línea. Esta es una línea con pendiente de 200%. Muchos llegan y toman son 2 milímetros, porque se confunden. No leen 200, sino que leen... 20. 20. 20 sí sería 2 milímetros. Pero 200 serían 2 centímetros. Ahora sí. Listo. Ok. Ahora ya tenemos el punto C hallado. Ahora es proyectarlo hacia las demás vistas. Proyectamos el punto C a la vista superior. Hasta donde corte con la línea... Con la línea del rumbo que habíamos hecho inicialmente. Listo. Corto ahí. La estudiación de color naranja como para poderla identificar. Este punto C también lo proyectamos a la vista frontal. Tercera distancia es 1, 2, 3. Esta distancia de acá. 8 milímetros es lo que se va a marcar acá. Y este es el punto C. Y tenemos la línea AC. Ahí me dio 7 milímetros. Ah, bueno. No estamos tan lejos. Y voy a borrar esta línea. Y voy a borrar esta línea. Que pues... Ahí se llama larga. Listo. Se sigue proyectando el C a la lateral derecha. 1, 2, 3, terceras distancias. 2,1. Y aquí también 2,1. O sea, distancias de la vista superior. Y aquí quedaría el punto C. Y se hace la línea AC. Se proyecta el punto C a la vista auxiliar. Tercera distancia. 1, 2, 3. Distancias de la frontal. Esta distancia de acá. Es la de la auxiliar A. 1,3. Y este es el punto C. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? Espera un momentico que se me va a descargar el computador que tenemos. Ok, ¿me avistas? Ok. Ya tenemos la línea AC hecha. Falta la línea DA. Ok. ¿Preguntas? Ya. Listo. Ok. Bueno. Ahora, la línea DA. Vuelve y juega. No tenemos D. Tenemos es A. Entonces, vamos a hacer una línea AD. La línea AD, entonces, sigue siendo horizontal. H de horizontal. Pero el rumbo va a ser 30 grados. Lo contrario al norte. Sur. Lo contrario al E. W. Esta va a ser el rumbo. Y la longitud real, pues, va a medir igual, 33.5 centímetros. Ok. Eso es de la línea AD. Entonces, rumbo en la vista superior. 30 grados, sur W. Sur W, 30 grados. Nos paramos con el transportador en A. Alineado con el sur. Y contamos 30 grados. 10, 20, 30. Hacemos la línea. Y esta línea, como es una línea horizontal, toda línea horizontal se ve en longitud real en la vista superior. Entonces, aquí vamos a medir 3,5 centímetros. 1, 2, 3,5. O sea, aquí sobre la línea, medio a mí, va a quedar el punto D de dedo. Y tenemos la línea AD. M. Toda línea horizontal en la longitud real va a estar en la superior. O sea, por eso de una vez medimos los 3,5 centímetros. Entonces, esto mide 30 grados. ¿Vale? ¿Vale a estar en la andar? Se proyecta ese punto D. Si a ti te dio el punto D en la frontal, no pasa nada. Tú lo colocas en la frontal y le colocas DS. 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 Y lo proyectas a la vista frontal. Y en la frontal, la línea es una línea horizontal. El ejercicio me dice que es una línea horizontal. Las líneas horizontales, pues, son horizontales. O sea, de manera horizontal vamos a tener el punto D. Y aquí tenemos la línea verde AD. Se proyecta hacia la vista lateral derecha. Tercera distancia es 1, 2, 3. La distancia es 0. Me quedo sobre la línea. Entonces, aquí también me va a quedar sobre la línea 0. Y esta es la línea AD. La línea horizontal AD. ¿Preguntas, dudas, si estoy siendo clara? Se proyecta el punto D hacia la vista auxiliar. Tercera distancia. O sea, distancia de la vista frontal. 1, 2, 3. El punto D a la línea de tierra. 4,7 de 0. La línea de tierra. 4,7, 4, 7 milímetros. Entonces, aquí va a quedar a 4,7. Aquí tenemos el punto D. ¿Usted cómo midió la línea lateral derecha de la AD? En la línea lateral derecha. En la distancia, en mi caso, fue 0. O sea, me quedo ahí sobre la línea. ¿Sí? La DS. 1, 2, 3. Se toma distancia de la superior. Entonces, de esta DS a la línea de tierra es 0. Porque a mí me quedo encima de la línea. Ahí, sobre la línea. Entonces, aquí, DLD. También me queda ahí a 0. DLD. Me queda 0. O sea, me queda sobre la línea vertical. Te pregunto. ¿A ti te quedó sobre la línea horizontal? ¿O te quedó más acá? Casi que me quedó igual el punto D de usted. Ah, bueno. Pero entonces, ¿no te quedó por acá? ¿O te quedó más arriba? Me quedó como un poquito abajo de la línea. Pero fue como que un milímetro. Ok. Entonces, como te quedó un milímetro en la vista frontal. Entonces, aquí también te va a quedar a un milímetro en la vista frontal. Ok. Entonces, no te va a quedar sobre la línea. Sino que te va a quedar aquí. A un milímetro en la vista frontal. Porque en el DS te quedó también en la vista frontal. Entonces, el DLD también te va a quedar en la vista frontal. Ok. Bueno, María Fernanda. Y estos son los trabajos. Es que tú cuando me llamaste María Fernanda. Tengo como... Como yo soy profesor de un colegio. Ese nombre es muy común. Entonces, María Fernanda. ¿Qué pensando? María Fernanda. ¿De qué grado? ¿De octavo, noveno, décimo, once? Sí. En cada grado hay una María Fernanda. Este... Y así que haría este ejercicio, María Fernanda. Entonces, la grabación es, claro. Yo ahorita junto las dos grabaciones. La anterior y esta. Y lo subo a YouTube. Y te comparto el link para que tú lo puedas ver. Ah, ok. Si quieres repasar. Y con respecto a los otros ejercicios, claro. No sé. Mañana, pasado. Este... Me dices cuando puedes. La idea es que tú los hagas. O lo intentes hacer. Y así como hemos venido trabajando. Tú me envías fotos y te voy diciendo si te quedaron bien o no. O sea, le puedo... Por ejemplo, ahorita puedo continuar. ¿Y le puedo enviar mensaje o no? Claro, sí. Ah, ok. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Listo, Mafe? Bueno. Entonces, nos estamos hablando. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao.